Día del amor hoy, día de San Valentín, 14 de febrero, día del amor. Hablemos de ello, hablemos de cinco puntos importantes. Tengo la suerte de trabajar con cientos de estupendas, cientos de alumnas, y generalmente el corazón es algo que está cerrado. Lo llamamos la energía afectiva, y suele estar cerrado en la mayoría de las estupendas del mundo. ¿Por qué? Pues la infancia sin duda, experiencias vividas con papá, con mamá, mensajes recibidos, experiencias recibidas, padres a lo mejor no presentes, padres que no fueron afectivos, que estaban muy dedicados al trabajo, o que estaba el corazón cerrado también en ellos, por experiencias que sufrieron. No recibiste ese amor como niña, y eso hizo también que se cerrara tu corazón. Después también está el colegio, experiencias en el colegio, relaciones, todo lo vivido que hace que cerremos el corazón. Un corazón que es muy importante para la alegría, para el entusiasmo, para tener buenas relaciones. Evidentemente, cuando cerramos el corazón, pues sufrimos muchas emociones negativas, sufrimos el rechazo, la soledad, problemas en las relaciones, tristeza, y eso también nos lleva a reacciones no saludables. Comer lo que no te conviene, beber lo que no te conviene. Así que muy importante, por supuesto, sanar el corazón, abrir el corazón. ¿Verdad? Bueno, cinco puntos importantes para ello. En primer lugar, tomar conciencia. Siempre es importante tomar conciencia. Bueno, mi corazón está cerrado. Pasaron cosas y se me cerró. Tomo conciencia de que necesito abrirlo. Siempre fundamental la toma de conciencia. Segundo punto importante, sanar el pasado, todo lo que pasó en el pasado, sanarlo. Tú lo hiciste lo mejor que sabías. Esas personas que hubo en tu vida, padres, familia, tutores, profesores, ¿lo hicieron lo mejor que sabían? Acéptalo. Tampoco hace falta ni perdonar. Simplemente acepta que todo el mundo lo hizo lo mejor que sabía, con su programación, con sus experiencias. Así que suelta el pasado, sana el pasado, acepta, entiende, pon luz, que todo el mundo, tú también, lo hiciste lo mejor que sabías. Tercer punto importante, descubrir cada día que el amor es tu naturaleza. No puedes decir no soy cariñosa, soy fría. No te identifiques con todo esto porque no es cierto. Tu naturaleza, la naturaleza de todas las estupendas es que son amor, es nuestra naturaleza. El amor es parte de nuestra esencia, de nuestro ser, y eso es muy importante también, a través de la meditación diaria, descubrirlo. Descubrir tu identidad verdadera, conectar con esa verdadera esencia, que por supuesto, es amor también, es plenitud, es amor, es energía, es poder, es inteligencia, pero hablando hoy, especialmente en el día de hoy, pues hablamos de amor, eres amor. Así que no te identifiques con no soy amor, no soy afectiva, no soy cariñosa, porque no es cierto. Descubre cada día tu identidad verdadera a través de la meditación. Cuarto punto importante, la actitud positiva. El día, cada día, te ofrece muchas oportunidades para que pongas corazón. Me gusta mucho la frase vives lo que das, si das amor, vivirás el amor, si no lo das porque lo estás esperando, el que espera, desespera. Apunta esta frase también, el que espera, desespera. Así que no esperes nada, dalo, da el amor para vivir el amor, ese amor que tanto anhelas, ponlo, sé cálida, sé afectiva, abraza, besa y pon mucho corazón. El día te va a ofrecer muchas oportunidades, esas personas que hay en tu entorno también están deseando tu amor, que te abras. Así que suelta ese miedo que tienes, el miedo al rechazo, por el rechazo que sufriste pues cuando eras niña y pon corazón, supera ese miedo porque tienes todo para conseguirlo. Así que pon ese amor en todo lo que haces durante el día, en el trabajo, en las relaciones, contigo misma, vives lo que das, actitud positiva, poner en el día ese amor que estás reconociendo que eres. ¿Verdad? Y quinto punto importante también la reeducación, la reprogramación del subconsciente por la noche, esa parte que llamamos también la niña, esos programas subconscientes generalmente de corte negativo, esa falsa idea que tienes sobre ti, esa desconexión del amor, pues también antes de acostarte cinco minutitos afirmar soy amor, quiero vivir en el amor, quiero vivir en la alegría, en el entusiasmo, quiero ser auténtica, quiero ser yo misma, también muy importante. Así que tenemos estos cinco puntos, toma conciencia, sana al pasado, acepta, todos lo hicieron lo mejor que sabían, tú también, tercero, descubre cada día que eres amor, es tu naturaleza, cuarto, ponlo, dalo sin miedo, olvídate también del miedo al rechazo, nadie te va a rechazar, eso fueron experiencias que 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 sufriste en infancia y quinto, reeduca, reprograma antes de acostarte para poner luz en esas sombras que hay en tu mente subconsciente para que tu mente subconsciente no te boicote durante el día y te permita pues ser tú, abrir el corazón cada vez más y más y de esa manera pues sanar emociones negativas tristeza, soledad, rechazo, enfado, sanar pensamiento negativo, sanar reacciones negativas, comer lo que no te conviene, tomar azúcar, tomar alcohol, malos hábitos y bueno, pues muy importante, ¿verdad? Pues estos cinco pasos en el día del amor, disfruta este día, disfrútalos todos, cada día es un regalo, vive en el amor, vive en la alegría, en la plenitud, en la felicidad, en el gozo, en la paz, en la inteligencia, lo eres, vívelo, vives lo que das, vamos a por ello, cuídate mucho y recuerda también hoy pues el reto cinco días de la gala para siempre para que salemos emociones, metabolismo y consigas tu cuerpo soñado después de los 40 años, comenta reto en este vídeo y te enviamos la invitación. Vamos con todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!